¡Buenas Saiyans! ¿Qué tal? Hoy os comento porque, como sabéis, ya se ha actualizado el Dokkan Battle y no es que haya nada nuevo, porque no lo hay. Han vuelto el evento de la resolución de Freezer, como vais a ver las noticias, pero lo que sí que hay, y además bastante interesante, son estas tres cartas de aquí. Y ya las han traducido y ya podemos verla, así que vamos a hacer un vídeo, sobre todo, análisis de lo que viene siendo Goku Black, ¿vale? Goku Black, ya digo, esta versión tech va a ser la que farmeamos y esta versión física es la que hacemos por Summon, la que obtendremos por Summon. Ojito, porque yo digo, sí, este superataque es farmeable, ya lo comenté en el vídeo de cómo farmear superataques y demás, ¿vale? Este es buenísimo y además hay una pequeña diferencia y lo vamos a ver porque vamos a abrir en una pantalla paralela a la de Japón para que veamos la diferencia. Bueno, vamos a ver primero este Goku Black, tenemos aquí, vamos a poner stats máximas, aquí está, 7000 de vida, 5800 de ataque y 3800 de defensa, ¿de acuerdo? Agilidad, como líder, agilidad, los tipos de agilidad, ataque y defensa menos 20%, causa huge damage, muy poquito la verdad, y su pasiva es ataque y defensa más 100% cuando el ki es 7 o más, con Call Jasmine, Kamehameha, Big Bad Poses, This Small Future y Nightmare son sus links. Pero vamos al Goku importante, al que importa el Goku Black y de hecho vamos a verlo aquí a las listadas, vamos a verlo aquí porque vais a ver una gran diferencia. Vamos a ver stats máximas, aquí están, fijaos las stats de 9900 de vida y aquí 10500 de vida exactamente. Vais a ver 8700 de ataque y 9800 de ataque y luego 4500 de defensa y 4500, pero vamos, que ha caído bastante, o sea, han subido bastante en global. O sea, en decir, vamos a tener mejor carta en global que en la japonesa y no solo eso, ¿vale? Que también vais a ver ahora la pasiva, ¿vale? Básicamente la pasiva de Goku Black aquí, vale, no está traducida, pero ya os digo yo que es básicamente una habilidad Nuker, ¿vale? Es decir, lo mismo que tenemos aquí, ¿vale? Ataque más 3000 por cada esfera de ki obtenida. Sin embargo, aquí estamos metiendo algo nuevo, ki más 3 a los extreme types, es decir, va a ser un, aparte de ser un demigod, porque ya vamos a ver que con la leader skill, los tipos físicos, ataque y vida y defensa más 100% sin ki, Goku Black va a tener en la global una pequeña diferencia, es que va a dar 3 de ki a todos los tipos extreme, ¿vale? Va a ser increíble, o sea, va a ser una carta que ha pasado de ser un top a ser muy top, ¿vale? Ha subido mucho de nivel con esta pasiva, puesto que va a dar a todos los extreme types 3 de ki. Si eso lo sumamos con un Black Rose de líder, que sabemos que da 3 de ki a todos y 50% de ataque y vida y defensa a todos los extreme, ¿vale? A todos los tipos extreme, todos los villanos, va a ser un combo perfecto, porque simplemente llevando estos dos vais a hacer superataques siempre. Si mantienen, por supuesto, la habilidad de dar ki a todos con Black Rose, ya digo, porque esta habilidad de los extreme type en ki más 3 es la que tenía Black Rose, que está por aquí, ¿vale? Ahora mismo no está traducida esta carta, pero vamos, que acaba de pasar este Goku Black a ser una unidad a la que sí que va a merecer la pena sumonear, ¿vale? Yo igual sí que me gasto 50 piedras o por ahí, hago algunos singles a ver si suena la flauta, pero vamos, que ya os digo que no espero sacarlo, porque la verdad es que como siempre ya he tenido demasiada suerte, pero es una carta que sí que merecería mucho la pena tener, ¿vale? Como análisis diré que es de lo mejor que os podéis echar ahora mismo a la cara, que está en el top 10 de personajes sí o sí, ya digo, y más ahora con esta habilidad de pasiva, y además va a ser el compañero perfecto para Black Rose. Vamos a ver sus links, que son Kame Kame Ham, más 2.500 de ataque cuando lanzó un superataque, Big Bad Bosses, que es un ataque y defensa más 25% cuando la vida es 60% por debajo, Dismar Future, 1 de ki, Prepare for Battle, más 2 de ki, Fear Battle, más 15% de ki, Nightmare, más 10% de ataque, o sea, más 15% de ataque, perdón, Nightmare, más 10% de ataque, y Fear and Faith, más 2 de ki, perfecto. O sea, una unidad que merece mucho la pena, es Nuker, además con cualquier esfera de ki, ¿vale? No da, no tiene que ser esfera de PHI, o sea, podéis convertir el campo a azules y va a hacer el Nuker igual, ¿vale? O sea, es una barbaridad el daño que va a hacer, especialmente en un mono físico o en un mono extreme team, ya digo, brutal. No se puede decir nada más de esta carta, y además, ya digo, otra God Tier, ¿vale? Otra carta importantísima con superataque farmeable, o sea, increíble. Además creo que ya han traducido otras como el Goku del torneo, que ya lo veremos más adelante, pero bueno, aquí ya tenéis un poquito cómo va a ser. Acta y defensa más 50% cuando había 30% o más para los físicos, hace Supreme Damage y tiene una rara probabilidad de stun, y ataque y defensa más 60% cuando hace un superataque, con links estándares del World Tournament, Only in Family, Trusted, Skulling Fighter, Kamehameha y Shocking Speed. Bueno, tiene Shocking Speed, no está mal. Pero vamos, que esto es todo lo que ha traído nueva la actualización. Vamos a ver, porque como os comenté en el vídeo, subió el superataque, ahora es una muy buena manera, o sea, un muy buen momento de farmear medallas en, lo vamos a ver ahora en el evento de la resurrección de Freezer. Porque aquí, como sabéis, podéis encontrar, aquí los tenemos, estas medallas de aquí, ¿vale? Y estas medallas son para hacerle Dokkan Awakened a prácticamente todos los Freezers, ¿vale? Todos los Freezers, salvo un par que tiene el super strike físico y el de inteligencia que dropeaban el evento del Dokkan Festival de Freezer. Esos dos son los únicos que no tienen Awakened a Golden Freezer. Pero vamos, que cualquiera de estos lo podéis dar a los Golden Freezers que salen por sumos, a la agilidad, a la inteligencia o al tech. Y bueno, la última stage, que sepáis que se pueden farmear el ítem de Wish. Ojito también, siempre que os salga a Ginyu o a Jaco, ¿vale? A los dos, porque Jaco no aparece aquí. Pero Jaco os farmea la última medalla, ¿vale? Si os enfrentáis a Jaco en este mapa, ¿vale? En la resurrección de Freezer, os va a dropear esta medalla, ¿vale? La última de Freezer. Y si os enfrentáis a Ginyu, os va a dropear cualquiera de las cuatro primeras, ¿vale? Y además creo que dropea dos o tres, o sea, que está bastante, bastante bien. Ya digo, fantástico, estamos... Esto, quien no haya hecho este evento, pues va a tener aquí un poquito de farmeo y demás para conseguir a sus Golden Freezer. El Mecha Freezer de inteligencia que se farmeaba en el Strike, también va a tener Awakened y es el más fácil de conseguir, o en su momento era el más fácil de conseguir. Ahora ya imagino que con los drops que han bajado estará bastante complicado. Pero yo voy a intentar farmear alguno, voy a intentar dar... Y poquito a poco se lo voy a intentar dar a mi Golden Freezer Tech cuando saca el Duke System. Para ver qué tal y si le puede subir un poquito el superataque. Pues nada, eso ha sido todo. Ayer, como ya sabéis, Goku Black, nueva versión actualizada en la global. Y eso ha sido todo por hoy. Como siempre, dadle al like si os ha gustado el vídeo, si os ha servido. Si os ha servido, perdón. Y nos vamos a ver en el próximo. ¡Hasta luego! Altyazı M.Z. ¡Hasta luego! Gracias.